Bueno, el 2009 hubo un golpe de estado aquí en Honduras, eso seguramente ya lo sabrán. Pasaron muchas cosas, muchas desgracias que siguen pasando en el país, pero también pasaron cosas muy afortunadas. Una de ellas es que una mujer de más de 90 años, que llamamos Tita, aunque se llama Luz, decidió que extendería a su familia de por sí extensa, de siete hijas y muchos nietos y nietas, a una familia ampliada, porque decidió adoptar hombres y mujeres que estábamos en la resistencia. Entonces, desde entonces yo soy hija de Luz, hija de Tita, y tengo hermanos y hermanas por todo este país, algunos han sido asesinados, otros están presos, y nos asumimos una familia por opción política, que nos damos, bueno, sobre todo lo que ella nos da es acompañamiento, palabras, a veces comida, a veces cama para descansar, y un reconocimiento de que podemos generar colectivos diferentes y llamarnos familia. Creo que esta es una familia que vale mucho la pena contar y que nos hace pensar en esos pactos y modos de relacionarnos, poco convencionales, pero igualmente válidos. Gracias. 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 Gracias.